El municipio de Caracuaro carece de fuentes de empleo, situación que ha generado que la mayoría de sus familias haya tenido que emigrar por lo menos un integrante hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades y con ello un mayor ingreso económico. Lo anterior lo dio a conocer su propio edil, Jorge Cornejo Cárdenas, quien además lamentó que la población de su municipio enfrente un alto grado de marginación, debido a que Caracuaro no tiene las condiciones para crear fuentes de empleo. Caracuaro no tiene fuentes de empleo, la mayoría de los habitantes se dedican a la agricultura, siembra de maíz, chile, sorgo, jitomate y la ganadería. El resto ha sido empleado en el hospital regional que se tiene en la zona, en las escuelas y en el ayuntamiento que también lo ven como una oportunidad, dijo. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.